Vamos con la reportera Sandra González, porque los diputados federales le pidieron al gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda que brinde toda la información de primera mano de los problemas que enfrenta Nuevo León, sobre todo la crisis del agua. Adelante Sandra, te escuchamos y te vemos bien arropada. Adelante. Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio de Telediario. Así es, aquí en el Palacio de Gobierno, esta mañana se reunió el gobernador Samuel García Sepúlveda con los diputados federales por el Estado de Nuevo León de todos los partidos, como usted lo señala, para abordar diferentes temas, el prioritario, el problema del agua que enfrenta el Estado de Nuevo León. En conjunto dijeron que van a buscar la declaratoria de emergencia federal para poder hacer más acciones. Sin embargo, pues también los legisladores de todos los partidos pidieron al mandatario que brinde información de primera mano de estos problemas que está enfrentando Nuevo León. No quieren enterarse por terceras personas o por medios de comunicación qué es lo que está pasando aquí en la entidad y cómo pueden ayudar. Por lo cual, bueno, se designó al secretario general de gobierno, Javier Navarro, para que sea el enlace entre el gobierno del Estado y las bancadas que representan al Estado de Nuevo León. Otro de los temas fueron seguridad, movilidad y transporte, mientras que el mandatario se comprometió a presentar un plan integral de agua para seis años. Platicamos con algunos de los diputados que informaron sobre las conclusiones a las que llegaron. Recordemos que la última reunión que habían sostenido fue en octubre, entonces hoy retomaron esta comunicación y se comprometieron a trabajar en equipo todos por el Estado de Nuevo León. Si le parece, vamos a escuchar. El clamor por parte de todos es, sí el tema de la seguridad, pero es el tema de salud, es el regreso a clases, es la movilidad, es lo que estamos viendo en el transporte público y es donde vemos que si el regreso a clases... Bueno, gobernador, si tú tienes información referente a cuál van a ser las fechas, los esquemas, compártenoslo, porque nosotros entramos por ustedes, los medios de comunicación, y no en la manera institucional, y fue parte de lo que pedimos y vimos el día de hoy. Dejó muy claro el señor gobernador que el problema fue por el corte del suministro de Ibedrola, que le exigía el término del contrato, y uno de los usuarios de Ibedrola es agua y drenaje. Entonces es bien importante ver las consecuencias que una mala planeación del sector eléctrico puede tener en la vida de los neoloneses y en la vida económica de Nuevo León. Dice abiertamente que prioridad es el tema del agua, del cual hemos estado platicando muchas veces, y desde el año pasado estamos preparados, porque también pues eso conlleva el tema de las lluvias, y obviamente que viene una seca muy fuerte para el próximo año, digo, así se pronostica, y el mismo gobierno estatal ya tiene un plan que va a anunciar próximamente. Probablemente la siguiente semana pase el punto de acuerdo y esperemos que sí se haga la declaratoria, porque sí, pues lleva varios beneficios en donde está el Fondo de Desastres Naturales, en donde también se puede acudir a presupuesto, y los pozos que también el gobernador ya está efectuando. Bueno, licenciada, hay que señalar, esta reunión se dio a puerta cerrada en el Salón Polivalente, aquí al interior del Palacio de Gobierno. Posteriormente el gobernador se reunió también con alcaldes metropolitanos para hablar también sobre este tema, las acciones que van a implementar para contrarrestar la falta de agua que hay en las presas. Así las cosas, gracias compañera. Vamos a otro tema.